Quisiera decir que ella es una flor, pero es más que eso, es primavera Quisiera decir que se ama que enciende mi hoguera, pero es más que eso, es fuego en mis venas Y su piel se da al rozarla mis manos, el más trivial hecho cuando han ido en sus brazos De toda ella soy adicto, porque es como el manjar, algo exquisito Quisiera decir que es solo rostro y cuerpo, pero es mucho más, es sentimiento Quisiera decir que se ama que enciende mi hoguera, pero es más que eso, es fuego en mis venas Y es todo mi tiempo la que llena mi espacio, dueña de mis cosas, la única que yo amo De toda ella soy adicto, porque es como el manjar, algo exquisito Porque es como el manjar, algo exquisito Es como el manjar, algo exquisito Es una tierna sonrisa que me dice buenos días Es como el manjar, algo exquisito Mi complemento perfecto, mi medicina Es como el manjar, algo exquisito Y todo en ella se viste de encanto Es como el manjar, algo exquisito Ay que mi chotan hermoso, cuanto la amo Música 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 Es como el manjar, algo exquisito Ella es tan dulce, tan dulce como la miel Es como el manjar, algo exquisito Todo el sentimiento hecho mujer Es como el manjar, algo exquisito Adicto, de toda ella soy adicto Es como el manjar, algo exquisito Y ella por mi siente lo mismo Música Adicto por ti Algo exquisito No, algo exquisito No, exquisito De toda y de toda y de toda y de toda y de toda Algo, algo exquisito Música 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 Música